Bienvenidos a Santa María del Campo, un lugar perfectamente acondicionado para celebrar tus momentos especiales. Exclusividad de privacidad, un amplio espacio rodeado por la naturaleza, cuatro salones, tres terrazas, piscinas, un amplio espacio adaptado para tus celebraciones. Conciertos, obras de teatro, eventos sociales y corporativos son parte de las celebraciones que se desarrollan bajo el disfrute de Santa María del Campo.